Todo el mundo está esperando que GTA 6 salga. Al menos un trailer, al menos un tweet, una pista, algo. Y me incluyo, porque sabemos a lo que Rockstar nos tienen acostumbrados. Pero antes de que salga GTA 6, quiero que hablemos de The Warriors. Aquel mítico juego lanzado en el 2005, producido por la compañía Rockstar Games. Y en el video de hoy vamos a tocar los temas que siempre tocamos en este canal, que es la jugabilidad, la historia, los gráficos, innovación, etc. Ya que es costumbre hacerlo en las reseñas del canal. Antes de continuar con el video, quiero agradecer muchísimo por el apoyo que han tenido en los últimos videos. Que si eres nuevo en el canal, te recomiendo muchísimo verte este. Y hacer una mención especial al video de Monster House, porque ya casi llega a 100.000 visitas. Hermano, están loquísimos. Señores, yo creo que este es uno de los mejores juegos de la PlayStation 2. Y no tengo miedo al decirlo. Y es que Warriors juego, como dije anteriormente, lanzado en el año 2005 para la PlayStation 2, la Xbox y la PSP. Que bueno, voy a hablar de la PlayStation 2, porque la Xbox es casi igual y la PSP, pues como que es otra versión alterna. Pero es que este juego es increíble, hermano. Y ya te voy a contar por qué. La historia, pues bueno, la historia es básicamente como una historia de bandas. Nosotros somos un protagonista que recién ingresa a una banda. Entonces, hacen como todo, la iniciación. Es una cosa increíble. Y pues esta historia está inspirada en la película, como dije al principio del video, en la película de Warriors. Que por cierto, yo creo que es una adaptación perfecta. Es exquisita y realmente la película tampoco está mala. O sea, yo creo que la película vale mucho la pena de ver. Te la recomiendo un montón, pues si el juego te queda gustando. Incluso, yo diría que te vieras primero la película y después el videojuego. Yo creo que ese es el orden y estaría bastante cool. No te voy a decir que te lean una novela, porque sé que no va a ser así. Pero pues mírate la película y después el videojuego. Porque a mi gusto, pues este videojuego entra como en el top 10 de los mejores videojuegos de la PlayStation 2. Bueno, top 10 no. Yo creo que top 5. Porque yo realmente lo pongo en la misma mesa junto al GTA San Andreas, al God of War y al Metal Gear Solid 3. Que por cierto, juegazo. La jugabilidad en este juego, vamos a hablar un poquito de ella. Que yo creo que es de lo mejor y lo más rescatable del juego. Realmente, o sea, el juego no es malo, pero la jugabilidad es exquisita. Y es que su estilo de beat and up y combinarlo junto al sandbox. Bro, si no me entiendes, yo tampoco me entendí una mierda. Pero sigue escuchando. Queda perfectamente en el juego, con manillo al dedo. Y es que aquí no podría gustarle ir peleando por las calles, poder usar objetos tirados en el suelo, movernos libremente y con gran variedad de personajes y movimientos. A veces me recuerda como al Street of Rage de Sega. Que por cierto, si quieres que le haga reseña, crítica, lo que sea, comenta, bro. Ya, fácil. Así que básicamente eso es lo que significa sandbox. Sí, ya, o sea, bro. Vas peleando por la calle, bro. O sea, bro, es increíble. O sea, es como un mundo abierto. Creo que el juego no es un mundo abierto. Bueno, yo lo consideraría mundo abierto, pero no, creo que realmente no es mundo abierto. ¿O sí? No sé. Luego se escucha en los comentarios. Gráficos. Vamos a hablar un poquito de los gráficos. Yo creo que los gráficos en este juego, a mí en lo personal, o sea, a ver. Hoy en día los gráficos no son lo mejor. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos hablando de la PlayStation 2. Papi, no es la PlayStation 5, bro. Sí, por favor, sean muy realistas. La PlayStation 2 tiene unos gráficos muy buenos, pero no son los mismos que tienen ahora. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Se entiende? ¿Se entiende la línea del tiempo temporal, mi hermano? Y es que los gráficos son muy buenos. O sea, realmente a mí me gustan mucho, bro. O sea, yo me acuerdo de la sensación que... Ey, 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 ey. Antes de continuar con el video, quiero decirte que te puedes suscribir de una manera totalmente gratis, mi pana. Por favor, te lo agradecería un montón si te suscribes, ya que me ayudarías muchísimo. Así que nada, por favor, suscríbete, deja tu like si el video te está gustando. Y continuamos con el video. Tuve cuando lo jugué por ahí en 2009, 2010. Papi, yo recuerdo haber visto los gráficos y decir... Es real, o sea, ese tipo en cualquier momento se sale de la pantalla y me habla. Hoy en día pues ya no, pero los gráficos así se sentían. La verdad me gustaban mucho los gráficos, ya que... O sea, seamos realistas. Lo que jugaron en este juego cuando salió, o al menos en su época, se harán lo bello que era el apartado gráfico. Las caras de los personajes como Ajax, Vermin, Swan, Cleon, Choice, eran iguales a los de la película, bro. O sea, man, que era increíble. O sea, se parecía mucho. La verdad es que me gustaban mucho los gráficos. Yo, a ver, hay mucha gente que dice que los gráficos no es lo más importante. Y estoy de acuerdo. Yo tampoco creo que los gráficos sean lo más importante de un juego. Para mí lo más importante es la jugabilidad y el ritmo. O sea, que es un juego que te dé muchos estímulos y con muchas ganas de ir jugando. Pero los gráficos aquí, hermano, eran flipantes, la verdad. A mí me gustaban mucho, sinceramente. Eran increíbles, eran muy chimbas. Porque, a ver, estamos hablando de Rockstar. O sea, Rockstar nos están acostumbrados a calidad y los gráficos nunca se quedan cortos. Así que, para mí los gráficos yo le doy un claramente 10. O sea, yo les doy un 10. En la jugabilidad le doy un 10. O sea, a ver, sé que no puse puntuación y no quiero hacerlo. Pero, hermano, es que es 10 de 10, compa. O sea, ¿tienen que jugarlo? Bueno, no, ya no tienen que jugarlo porque tuvieron que haberlo jugado en esa época. Para que sintieran lo que estoy diciendo. Vamos a hablar del sonido. Vamos a hablar un poquito del sonido. Ya que a mí me gusta mucho hablar del sonido. A ver, soy muy tiquis con el sonido. Me gusta mucho la música, el sonido de los videojuegos, todo. Y es muy bueno. Pues se aprecia claramente el sonido de los golpes, las voces y el ambiente en algunos casos. A ver, siento que el sonido no fue lo mejor de este juego. Aquí Rockstar siento que falló un poco. Pero no está malo. Sí, o sea, no sé si siento que sea malo. Solamente siento que puede haber sido mejor. Pero por eso le voy a dar como un 8. O sea, si me preguntas a mí como una nota del sonido, le voy a dar un 8. Está buena. Pero siento que puede haber sido mejor. O sea, siento que nos pudieron haber atrapado un poco más. La banda sonora no está mal. Pero siento que puede haber sido un poquito más inmersivo en cuestiones del audio. O bueno, no sé si es que yo sea muy tiquismitis con el sonido. Pero realmente creo que pueden haberlo hecho mejor. Y bueno, yo creo que hay que hablar de innovación. Porque hacía tiempo, o bueno, al menos en ese tiempo, incluso ahora, que no había un videojuego como de esas características. Y con una buena historia. O sea, la historia es buenísima, mi hermano. Y la diversidad entre personajes. O sea, en el movimiento, como que uno era mejor que el otro. O corría más que el otro. Era muy bueno. O sea, porque podemos movernos libremente por la ciudad. Yendo a robar tiendas, etc. O sea, como que se sentía mucho cuando cambiabas de personaje. O sea, yo creo que... A ver, no creo que haya sido así. Pero da la sensación de que GTA V, cuando tenías a Trevor, a Franklin y a Michael. Creo que da la misma sensación. Como hacer los cambios aquí de personaje. Pero, eso sí. Es como la misma vibra, pero en 2009. O sea, hermano. Y en la PlayStation 2. Así que más o menos date la idea de lo que se sentía. Eso me gustó mucho. Siento que la innovación en Rock... O sea, a ver, la innovación de Rockstar siempre es muy buena. A mí me gusta mucho. Siento que innovan bastante. O sea, siempre que Rockstar saca algo. Y saca un OV2. Ya lo vimos en Red Dead Redemption 2. Bro, mira, mira, mira. Marica, tiene los huevos chiquitos. Bro, se le cogieron por el frío. Así que como conclusión de Warriors. A diferencia de los Grand Theft Auto. Sí, a diferencia de GTA. No permite coger vehículos. Eso sí, me hubiera gustado que lo hubiera hecho. Pero sí ha sido otras cosas como atacar tiendas. Robar radios de coches. Aparte de tener unos gráficos superiores a la saga Grand Theft Auto. En ese entonces. En ese entonces. Por favor, no me confundan. Esto es debido a que en Grand Theft Auto tenía un mayor mapeado. Lo cual, en consecuencia, se disminuyen los gráficos. Es por eso como que... A ver, o sea, me entiendes unas por otras. The Warriors es un poco más avanzado en gráficos. Jugabilidad. Cosas que pueden hacer. Armas blancas. En combate cuerpo a cuerpo. Realismo. Debido a que el mapeado. Pues es más reducido. Es más pequeño. Pues también puedes arrojar a personas en las vías del tren. En Grand Theft Auto 4 lo puedes hacer. Bueno, en las vías del metro. En ese juego se puede coger botellas. Palos, machetes. Trozos de tuberías. Sillas, radios, bolas y tacos de billar. Papi, de todo. O sea, todo lo que fuera realmente realista. Porque a ver. Tú en la calle no vas a encontrar un arco. En cambio, en la calle sí lo puedes encontrar. Como, no sé. Una botella. Una silla. Un radio. Entonces, ¿no entiendes? También es un juego que permite un modo para dos jugadores. Así que, si alguien de pronto le quiere jugar ese fin de semana. Jueguelo. Y si tiene un hermano menor, mayor, de su edad. Lo que sea. Hermano, jueguenlo para dos. Se juega bien. La verdad. Se pasa rico. Porque hace como que las misiones sean más fáciles. También se puede hacer minijuegos. Como el modo batalla. En el cual se tiene a disposición una serie de distintos tipos de enfrentamientos y competiciones. Como un uno contra uno. O batalla campal. Como lo quieras llamar. Así que, pues, básicamente. Yo lo recomiendo mucho jugar como en dos personas. O sea, si no te quieres a nadie, hermano. Lo siento mucho. Pero si lo puedes jugar con alguien. Así sea con tu novia. Con tu mamá. Lo que sea. Así sea que esté obligada. Te lo recomiendo. Así que, bueno, gente. Yo creo que eso ha sido todo por el video de hoy. Realmente juego exquisito. Juego que me encanta. O sea, tenía muchas ganas ya de hacer la reseña de este juego. Porque es uno de mis favoritos. Así que, nada, gente. Espero que el video les haya gustado. No olvides suscribirte. Por favor, hermano. Suscríbete, bro. Ya. Ya está bueno. Ya. Hazlo. Gracias. Así que, nada, gente. Muchísimas gracias por haber visto el video. No olvides dejar tu like y suscribirte, por favor. Y, nada. Que tengas una excelente noche, compañero. Nos vemos en los campos de la libertad. Y, papá.